Dicen feliz cumpleaños todo el mundo. Gracias, 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 gracias. Hablas con el David. Gracias, gracias, gracias a todo el mundo. Bueno, ¿se faltas tú aquí ahora qué? Me voy a Bali ahora. Me da pena, estoy triste hoy. Sí, sí, ya se te nota. Me da pilón, me avientas, sí te da igual. Hoy he tenido un muy buen día. Gástate los dineros, invítate tú a comer. Pues lo hubiera invitado como siempre, que me invitaba yo. ¿Qué opinas del mito de la caverna, papá? Me dicen que qué opinas del mito de la caverna. ¿Del mito? Dicen que te pareces a Ricardo Darín. ¿Quién es Ricardo Darín? Yo, un artista, un actor, un artista. Mi padre tiene un nivel de cultura que no tiene sentido. Yo sé quién es. Yo tampoco. La calidad de la caverna. Creo que es un escritor, puede ser. Dicen ahí, creo que es un escritor. Es un actor, David. Es un actor, que de pruebas. ¿Ricardo Darín? Sí, sí, un actor sabe. Es que, ¿sabes qué nos dicen que tenemos racos? ¿La argentina nosotros? Con la naricrate. No sé, hay una parte, yo me acuerdo que había... Hay cartas de Argentina, de no sé qué. Había una parte de la familia, pero no me acuerdo de qué ramos es. Es argentino, no sé quién es. Pero venimos de Valencia. O sea, hay una parte de Valencia. ¿Somos valencianos? No, para cual es valenciano. Ah, no lo sabía. No, mi abuelo era de Pego. Tenemos familia en Pego. No lo sabía. No lo sabía. Sí, somos hermanos, gente. Gracias. ¿A quién he echado más de menos, a mi padre o a mi hermano? A ver, sinceramente, a mi hermano. Pero a mi padre también, le he echado mucho de menos. ¿Cómo me recuerda a ella? ¿Cómo me recuerda a ella? Esto es una pastita. Esto me va a quedar, ¿no? Ya, ya. No te imaginas cómo me va a quedar esto. Ni te lo imaginas, ¿no? Yo vivo en Australia. ¿Arriba de sus ánimos? Sí, a ver, estoy bien, gente. Estoy bastante bien. Debe un maldiado que de cualquiera. ¿Quién es el australiano? No hay ningún australiano. Yo, bueno, vivo en Australia. No te vienes a España, no lo sé cuándo me vaya a ir. Estoy aquí estudiando inglés. No, no voy a ver la fórmula 1. No tenéis salsa de soja, nadie. No. Diría que no. El de base es como el hace tiempo. Ya, pero esto nada. El de base es como el hace tiempo. Ya, pero esto nada. No, gracias. Estoy siempre con españoles. ¿Vas a poner aquí arriba? ¿Qué? ¿Hay que empezar a poner arriba? No. ¿Vas a poner? ¿Dónde? Aquí. David, ayúdame, por favor. Esta tarde tengo bastante que estudiar y también tengo que entrenar cómo lo hago. Pablo, pues organización. Estudia un ratito. Vete a entrenar para desconectar cuando ya has estudiado. Y luego, pues... Los primeros son... Desconectan mucho. Claro. Nada, pero es demasiado. Yo pensaba el día siguiente y no estás muy bien preparado. Es bueno ir a la creada. ¿Qué? ¿Tú crees? Tienes casi que otro atípico. ¿De estudio? ¿Qué más va? Pero... Pero... O sea, si lleva más de... Si el día siguiente tienes el examen y ya no has estudiado con la ciudad... Eso vale, vale. Yo iría al gimnasio una horita o media hora para desconectar. Yo siempre hacía lo mismo. Yo estudiaba un rato, descansaba, estudiaba un rato y descansaba. O sea, yo también me daba una vuelta por acá y yo estaba al pasado al perro. Pero que iría a entrenar... A mí me veo bastante bien ir a entrenar, ¿eh? Más una hora y media la puedes perder. No te va a suponer una hora y media. Mete a Sara, voy. Voy a meter a Sara. Me voy a meter un rato, ¿eh? Hola, Sara. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. ¿Ya estás por España? Sí, ya sí. Qué pena, ¿no? Ya, la verdad es que bajó en total, pero bueno. A ver, enséñame todo lo que te has comprado. Es que estoy arriba, estaba entrenando en la terraza. ¿Te compraste más cosas? Eh, no sé qué es lo que te enseñé. Otro día te lo he enseñado. Vale, otro día me lo enseñas, ¿eh? Sí. ¿Qué, cómo estás? Bien, súper cansada. Además me baja la regla, así que se me ha juntado todo. Pero bueno. ¿La regla te afecta a nivel hormonal solo o...? Sí, todo. Estoy cansada, me encuentro fatal, no duermo, tengo insomnio. Es una putada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estoy más sensible. ¿Tú qué tal? ¿Crees que es un comentario machista decir... Eso seguro que es porque tiene la regla. Ah, está feo porque no le pasa a todo el mundo. Pero a término... O sea, está mal generalizado. Pero es un hecho que a las chicas la regla desacecta de manera equis. O sea, a mí no me parece machista, me parece un poco imbécil. Yo tengo una amiga en mi casa, tengo una chica, que le da por llorar y se pone a llorar. A ver, yo... Si la conoces... Si la conoces, no lo veo mal comentario porque es verdad. Pero si no la conoces, es como si tú estás de mal humor y te digo que estás mal o qué todo el rato. Es como, a ver, no puedes vincular que alguien esté borde de TC a estar mal. Está feo el comentario, la verdad. Vale, vale. Está de mal después, ¿sabes? Porque he tenido una discusión sobre eso. O sea, yo creo que la mejor opción es como preguntar primero, rollo, ¿qué te pasa? Yo le dije... Yo lo que le he dicho, tienes la regla, ¿no? O te va a venir la regla. Y se ha ofendido un poco. Pero efectivamente la tenía. Entonces, tío... Tampoco me he estado tan desencaminado. A ver, sí, no. O sea, sí que es verdad que estamos de más mal humor, más sensibles, más todo. Pero el simple hecho que lo digas es como, vale, a lo mejor tienes razón, pero a lo mejor no. Y en vez de preguntarme si estoy mal, ya lo vinculas. Es que estás mala. Pues no, a lo mejor estoy mal y tú lo has vinculado a eso, ¿no? Pero sí, entiendo lo que dices, pero no. Vale, vale. No, era simple curiosidad a ver si otro punto de vista femenino pues me decía una cosa u otra. Sí, eso me lo he visto. ¿Te enseño lo que entreno? Venga, va. Venga. Como me dé, va a ser gracioso. ¿Pero estás entrenando ahora en directo? Sí. Un rato, a ratos. Pero es que sin música yo creo que me desconcentro. Pero a pelo. ¿Pero qué entrenas? Karate, pero garmas, porque karate no puedo. Pero con música mejor. Como mola el palo, ¿eh? Me gusta bastante. No veas. Pero con música mejor. Tú, hay niveles, ¿eh? Sí, se me ha caído antes y yo bajé. Problemón. Es igual que el Sergio porque son gemelos. Hazlo otra vez, que lo vea un compañero de mi casa. Vale. Pero pongo música que así me va mejor, ¿vale? Te motiva más, ¿no? Es igual. No. Gracias.